Ya con ustedes, Manglar Noticias Hola amigos, ¿qué tal? Gente de Manglar Televisión, un saludo para ustedes, para el norte de la provincia de Esmeraldas Hoy tenemos una gran sorpresa en este noticiero, tenemos aquí la presencia de uno de los firmes candidatos a ocupar el sillón de Carondelet y es un hijo de esta tierra, un hijo del norte de la provincia de Esmeraldas, un hijo de San Lorenzo Queremos saludar a esta hora con nuestro amigo Bolívar Armijo, ¿qué tal Bolívar? Un saludo para ti, para tu familia en nombre de este medio de comunicación Para nosotros es un placer tenerte aquí en este medio y dialogar contigo sobre algunos temas que tenemos en mesa Bueno, un saludo para ti, Bolívar Bueno, muchas gracias por la invitación, Víctor Hugo, un saludo para todo mi pueblo de San Lorenzo para mi parroquia Calderón, para toda la provincia de Esmeraldas y realmente para mí es un orgullo estar en este canal tan importante conversando con mi pueblo, informando de las actividades que estamos realizando a nivel nacional y a nivel internacional Bueno, entremos de lleno a la materia Bolívar Bolívar, ¿cómo se inició políticamente Bolívar? ¿Cómo y si? ¿Dónde inició Bolívar políticamente? Bueno, primero, para mí es un motivo de orgullo haber nacido en esta tierra maravillosa, San Lorenzo, mi parroquia Calderón hijo de una mujer humilde, trabajadora doméstica, que para mí es un motivo de orgullo una mujer trabajadora que se sacrifica como todas las madres, pobres, medianas, ricas se sacrifican por darle una educación a sus hijos, para que sus hijos sean hombres útiles a la sociedad y el mejor detalle que se le puede dar a una madre es la reciprocidad en ser un hombre útil no solamente a mi parroquia Calderón, a mi cantón, sino que a nivel nacional desde aquí salió la idea de las juntas parroquiales de la provincia de Esmeraldas las juntas parroquiales a nivel de todo el Ecuador y creo que hemos hecho un trabajo importante como sanorenseño demostrando que tenemos capacidades Bolívar Armijo ocupó la presidencia del GAL parroquial de Calderón ¿en qué fecha? La primera La primera elección fue en el año 2000, fue la primera elección de manera democrática, de manera popular luego formamos la Asociación de Juntas Parroquiales del Cantón San Lorenzo que estuviste presente, Víctor Hugo, a Juspar luego formamos la Asociación de Juntas Parroquiales de la provincia de Esmeralda, Ajuspare y de ahí fuimos formando a nivel nacional y en el año 2002 nace con Ajupare pero todo nace desde aquí de San Lorenzo, de nuestro cantón, de nuestra provincia y creo que un hijo de San Lorenzo logró lo que no existe en ningún país de América Latina O sea que fue el origen para que se forme esta Asociación de Juntas Parroquiales fue San Lorenzo y como te decía, único modelo en América Latina, gobiernos autónomos descentralizados de cercanía a las comunidades recuerdo que anteriormente nuestros líderes comunitarios venían a los municipios a pedir ayuda para nuestras comunidades y era poco lo que recibían, hoy por hoy, gracias al liderazgo de este hijo de San Lorenzo y a todos mis compañeros, amigos y hermanos que me apoyaron desde el inicio todas las comunidades rurales, las parroquias rurales del Ecuador tienen un presupuesto entre 150 mil, 300 mil, 400 mil, hasta un millón de dólares y todas nuestras comunidades existen obras importantes entre las Juntas Parroquiales del Ecuador, que son 823 gobiernos ejecutamos bajo mil liderazgos, más de 3 mil obras cada año ejecutando obras en el Ecuador profundo, donde no llegan los políticos tradicionales lo hemos hecho por servir a nuestra comunidad, lo hicimos por Calderón, lo hicimos por San Lorenzo pero lo hicimos a nivel nacional, un hijo de San Lorenzo, recorriendo el Ecuador entero Bolívar Armijos, se convierte en presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de la provincia ¿Cómo se dio esta idea? ¿Cómo nació? ¿Y cómo llegó Bolívar a la provincia de Esmeraldas como presidente? Bueno, cuando logramos la presidencia de la Junta Parroquial de Calderón un amigo abogado me dijo, Bolívar, ¿por qué no formas la Asociación de Juntas Parroquiales de San Lorenzo? no tenía mucha idea de qué se trataba, mis profesores dicen que tengo esa chispa de líderes desde el colegio y es real, formamos la Asociación de Juntas Parroquiales de San Lorenzo luego dijimos, vamos a formar la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeraldas desde el inicio me propusieron ser el presidente pero recuerdan que no teníamos vías para Esmeraldas, nos tocaba viajar por Lancha y era bastante complicado, así que decidimos poner a otro compañero sin embargo, fui reelecto cuatro veces como presidente de la provincia de Esmeraldas siempre estuve como miembro del directorio ejecutivo nacional de Conagopare y pues terminé liderando esta institución, el único presidente que lideró cinco años la presidencia nacional de Conagopare también fui invitado como parte del gabinete de ministros gabinete itinerante con el presidente Rafael Correa donde tuve la oportunidad de estar dos años y medio en el gabinete aprendiendo cómo se gobierna aprendiendo cómo se lleva adelante un país aprendiendo de las cosas muy buenas que hizo este gobierno de cómo se desarrolló el Ecuador y también de las equivocaciones se aprende mucho de las equivocaciones porque nos damos cuenta de dónde hay los errores para no volverlos a equivocar Bolívar Armijos llega a la presidencia nacional de Juntas Parroquiales ¿Cómo se dio esto Bolívar? Bueno, como te decía, de acá nace esta idea nosotros fuimos los que organizamos las Juntas Parroquiales a nivel nacional siempre mis compañeros decían Armijos tiene que ser presidente nacional pero éramos un pueblo aislado, era difícil ir a Quito los presidentes se turnaban, cada seis meses había un presidente y bueno, yo iba a ser candidato a la Prefectura de Esmeraldas en las elecciones seccionales anteriores hace exactamente cinco o seis años se me negó esa posibilidad pero Dios sabe dónde quiere ponerme, ¿no? me tocó regresar a mi humilde parroquia de segundo candidato en la lista, en el escáneo gané la presidencia de mi parroquia gané la presidencia cantonal, gané la presidencia provincial tuve muchos inconvenientes con personas que no querían que yo gané la presidencia nacional pero con la bendición de Dios logramos la presidencia nacional fue unánime la votación hacia mí mi posesión en Quito fue casi con 10 mil personas líderes de todas las parroquias del Ecuador y bueno, hice un excelente trabajo que fui reelecto y fui el que lideró las Juntas Parroquiales durante prácticamente cinco años 20 años de trayectoria política miles de obras ejecutadas ejecutamos el proyecto nacional de reforestación ganamos un récord Guinness en reforestación y obviamente en todo este andamiaje en mi recorrido, en mi preparación académica, nacional e internacional he aprendido muchísimo sobre cómo conducir un país soy experto en gubernabilidad, gerencia política, desarrollo local tuve la posibilidad de viajar a Europa estuve en España, estuve en Francia en los Altos Pirineos de Francia en el Consejo General de los Altos Pirineos donde estuve preparándome como experto en desarrollo local soy mediador internacional tuve cursos en la Corte Federal de Miami Day de Estados Unidos y obviamente he dado conferencias invitado especial a diferentes países he estado en Europa, he estado en Estados Unidos en México, en Perú, en Colombia y sigo recibiendo invitaciones de diferentes gobernantes de diferentes países para que expliquemos a los diferentes países de América Latina cómo logramos el modelo de tener gobiernos autónomos de cercanía como son las juntas parroquiales en el Ecuador que no existe en ningún país de América Latina Bolívar Armijos termina su mandato como presidente de la Asociación Nacional de Juntas Parroquiales ¿en qué mes? Bueno, yo terminé en el mes de julio cuando se dio la elección aquí en San Lorenzo algunos dicen que no he ganado la junta parroquial no, yo no me volví a reelegir ya las juntas parroquiales ya decidí que mi periodo 20 años liderando las juntas parroquiales era suficiente hay que darle la posibilidad a nuevas generaciones a nuevos actores y obviamente en meses anteriores iba a ser candidato también a la prefectura de Esmeraldas recibí una llamada del presidente Correa invitándome pues a ser parte de un proyecto nuevo de poder participar en una candidatura a la presidencia de la república yo me quedé un poco sorprendido porque tantos hombres y mujeres valiosos que tiene el presidente a su alrededor ministros, ex ministras gente muy famosa, conocido o sea para mí fue una grata sorpresa que el presidente se fijara en un hijo del pueblo de San Lorenzo un hombre humilde pero él ha valorado mucho mi capacidad mi trayectoria y mi liderazgo y ahora pues me invita a ser parte de un binomio presidencial como precandidato a la presidencia de la república del Ecuador justamente nosotros íbamos a llegar hasta allá cómo nace la idea esta de que Bolívar Armijos vaya a ser candidato a la presidencia de la república acompañado por el expresidente Rafael Correa Delgado cómo nace esta idea íbamos a llegar hasta allá ya tú lo has manifestado cómo nació esta idea cuál es la idea el propósito que tiene Bolívar Armijos al llegar a ser el candidato oficial a la presidencia de la república qué es lo que tienes en mente Bolívar bueno primero quiero resaltar que de forma indiscutible el presidente Correa es el líder más grande que ha tenido la historia del Ecuador miles de obras ejecutadas a nivel nacional y en especial convierte las parroquias en gobiernos autónomos entregándole recursos nuestro presupuesto antes de Correa era apenas de 6 millones de dólares con Rafael Correa llegó a 197 millones de dólares y más de 150 millones de dólares en proyectos de reforestación créditos no reembolsables nos hizo accionistas en el Banco del Estado bueno y ya conocen ustedes obras de infraestructura, carreteras escuelas del milenio, hospitales subcentros de salud ECUS 911 hidroeléctricas puentes o sea son si nos ponemos a analizar las obras me puedo pasar un día entero y no terminamos de ver la cantidad de obras maravillosas que hizo este gran líder el presidente Rafael Correa cuál sería mi propuesta para candidatura a la presidencia de la Junta Parroquia perdón de la presidencia de la república yo vengo del sector rural y siempre me he identificado como un líder que vengo desde abajo del sector rural conozco la necesidad de nuestros hermanos campesinos yo labré la tierra yo me crié con mis abuelos y conozco el sacrificio de un campesino primero sería un presidente histórico que haríamos un desarrollo rural de manera de manera amplia no solamente la parte agrícola sino que desarrollo rural agua potable alcantarillado para las comunidades planes de vivienda sistemas de riego el tema de vías recuerdan ustedes cuando enfrenté a todos los prefectos del país exigiéndoles a los prefectos que deben hacer las vías del sector rural deben hacer sistemas de riego y que las prefecturas deben ser elegidas únicamente por el sector rural porque es poco o nada lo que se ha hecho por el sector rural obviamente el sector rural tendría un se levantaría tendría un desarrollo bastante amplio vamos a industrializar el sector rural industrializar el agro dándole tecnología dándole maquinarias agrícolas subsidialas semillas certificadas subsidiadas apoyando a los campesinos poniendo empresas para darle valor agregado a nuestros productos darle una posibilidad de que el Ecuador se convierta en el granero del mundo que podamos exportar muchos alimentos que ingresen millones de dólares miles de millones de dólares al país se dinamiza la economía se fortalece la dolarización y todo el mundo va a tener trabajo vamos a también a proyectarnos con planes de vivienda en los sectores más vulnerables de todo el país en el sector rural en los barrios en los cantones pequeños en todas las grandes ciudades en los barrios urbanos marginales vamos a fortalecer también el tema educativo a fortalecer que todos los estudiantes puedan tener la posibilidad de ir a una universidad creando la universidad estatal nacional construyendo de manera simultánea 24 universidades de estándares de calidad internacional o sea una universidad en cada provincia construida de manera simultánea a nivel nacional que se puede hacer y el presidente Correa nos enseñó de que hay que soñar y que se pueden lograr cosas que parecen impensables para nosotros eso sí es posible hacerlo invitar a todos los estudiantes que se fueron a las mejores universidades del mundo con becas que puedan venir a ser maestros en esas universidades con buenos sueldos para que nuestros estudiantes que son muy capaces puedan ellos acceder a esas universidades y ser unos ser unos profesionales realmente valiosos y no regresar a la mediocridad que nos quiere regresar pues el candidato Lazo que dice que no hay que hacer una prueba nuestros estudiantes son muy capaces y ellos pueden dar esa prueba simplemente también hay que ponerles cursos de capacitación que si no pasan la prueba pueden ingresar a la universidad pero tienen que tomar un curso para irse orientando y preparando en las asignaturas que tengan mayores debilidad en la parte de turismo Ecuador es un país hermoso yo conozco el mundo entero conozco muchos países de Europa Estados Unidos de América Latina el Ecuador es un país realmente hermoso tenemos las mejores vías de América Latina la creación de un tren bala por toda la ruta del Espondilu llegar a la Sierra Centro y terminar en el Yasuní en el Cuyabeno en la Amazonía construir tres muelles turísticos uno en Salinas otro en Manaví y otro en Esmeraldas son muelles turísticos para que vengan los barcos gigantes o Royal Caribbean que traen tres mil cuatro mil cinco mil pasajeros se suban al tren y recorran el Ecuador en un solo día tener una cadena de hoteles a nivel de todo el Ecuador a nivel de las playas de Esmeralda las playas de Manaví las playas de Santa Elena en la Sierra Centro los Nevados en la Amazonía así que el Ecuador va a ser un país rico en el tema minero tenemos las minas más grandes de oro cobre y plata en el Ecuador descubierta y eso que solamente se han descubierto algunas trabajar la minería de manera sustentable cuidando los ríos cuidando las cuencas hidrográficas cuidando el medio ambiente poner las metalúrgicas aquí poner las industrias refinadoras de cobre, oro, plata para mandar productos ya trabajados no vender simplemente materias primas sino que vender materias ya con valor agregado así que el país tiene para desarrollarse tenemos las grandes hidroeléctricas que fueron bien pensadas por el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass tenemos energía suficiente para que el Ecuador se desarrolle a través de las hidroeléctricas crear pues obras macro obras muy grandes para nuestro país en el tema de seguridad tenemos mucha inseguridad en el país hay que poner a trabajar a las fuerzas armadas de manera conjunta con la policía haciendo operativos incluso haciendo operativos preventivos para que las personas en el país se sientan seguras todas las personas que vienen de otros países pueden ser de Colombia pueden ser de Venezuela de Perú cualquier país que venga aquí al Ecuador tiene que traer su documentación de que no tiene ningún delito ningunos antecedentes penales y cualquier extranjero que cometa un delito en el Ecuador tendrá que ser expulsado de manera inmediata de nuestro país no podemos permitir que sigan matando asesinando a nuestros ecuatorianos y esto quede en la impunidad las personas que están en la cárcel también deben cumplir una función no pueden estar comiendo gratis incluso el Estado invirtiendo tantos recursos cuando esos recursos pueden servir para la educación de los jóvenes en las universidades toda persona que está privado de la libertad de las cárceles tiene que rehabilitarse tiene que trabajar poner industrias para hacer pupitres para hacer armazones metálicas para crear escuelas y colegios trabajando los presos en estas industrias que va a poner el mismo Estado ellos pueden pagarse su alimentación incluso tener un dinero extra para mandar a sus familiares que están afuera y estas personas que están trabajando en estas empresas para el Estado se van rehabilitando y los mejores trabajadores cuando salgan de la cárcel quedarán como empleados de estas empresas ya para que puedan haber una verdadera rehabilitación e inserción a la sociedad eso sería uno de nuestros planes el tema educación el tema salud el tema turismo el tema vialidad la otra cosa que también nos interesa mucho para nosotros es el tema turístico que ya lo anuncié es genera mucha mucha riqueza para todos los ecuatorianos muy bien Bolívar Armijo ¿cuándo será el anuncio oficial de tu candidatura o precandidatura ya oficialmente a ocupar la presidencia de nuestro país? ¿cuándo será el lanzamiento oficial? quiero decirles agradecer a todas las provincias tenemos como ustedes pueden darse cuenta tenemos líderes en todas las parroquias del Ecuador en todas las provincias tenemos ya nuestros equipos ya me tienen organizado eventos en 7 provincias eventos masivos pero estoy coordinando con algunos amigos líderes autoridades del Cantón San Lorenzo vamos a tener una reunión el día sábado 15 aquí en San Lorenzo con unas 200 personas entre líderes rectores de colegio políticos para organizar un gran evento que sería el 29 de febrero sábado 29 de febrero en la calle en la Camilo Ponce Enrique haríamos un evento desde las 6 de la tarde desde las 5 de la tarde con miles de personas de las parroquias rurales mis compañeros hermanos de las juntas parroquiales líderes de las comunidades el pueblo de San Lorenzo debe volcarse a darle respaldo a este hijo de este pueblo que por primera vez en la historia saldríamos a la candidatura de la presidencia de la república con opciones reales de llegar así que le hacemos la invitación para el día 29 de febrero en la Camilo Ponce Enrique desde las 5 de la tarde van a haber artistas van a haber show para que todo el pueblo de San Lorenzo los jóvenes los jóvenes universitarios los jóvenes del colegio que vengan y participen porque es el momento de que ustedes también puedan incursionar en política yo inicié muy joven y ahora soy un hombre pues que prácticamente me he convertido en un líder a nivel nacional y ahora como un precandidato a la presidencia de la república y decirles que los sueños se convierten en realidad siempre y cuando te prepares siempre y cuando luches tenga fe y vayas en busca de ellos bueno queremos agradecer a Bolívar Armijos un precandidato a la presidencia de la república un hijo de esta tierra para nosotros un placer tenerlo acá en el estudio de este su canal preferido Manglar Televisión Bolívar no sé algo más que quieras acotar a esta entrevista reiterar la invitación agradecer también a Manglar TV y ojalá que también todos los canales de mi pueblo hagan eco de esta invitación y estén el día 29 pues haciendo una cobertura nuevamente reitero la invitación a las juventudes de San Lorenzo a todos los jóvenes de los colegios a los jóvenes de las universidades los deportistas que sean parte de esto de este sueño que un hombre como ustedes humilde de San Lorenzo ha logrado conquistar lo que parecía impensable y quiero compartir este sueño con ustedes e invitarlo a que también puedan soñar bueno Bolívar muchas gracias muchas gracias que Dios te acompañe y te bendiga y allí estaremos muchas gracias